Fue a Colombia a tratar mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga a su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos, allá en Texas la necesitaba Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaba Se enteró del problema Carrillo, y a tu lombia mandó a una persona Localízame a ser desgraciado, quiero el nombre con toda su historia Después lo comunica su rido, puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho, salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran Sinaloese tranquilo Ahí me apuntas los treinta millones, a la cuenta que tienes conmigo Los señores son aparente las cuentas, su paisano me paga o lo mato Y el socio le advierto una cosa, siempre a ustedes haremos pelazos Por cada mexicano que maten, si por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas, el rescate volvió de inmediato